Música Ser joven es tener nuevas ideas y empezarlas Ser joven es vivir la vida con responsabilidad, con trabajo y con honestidad Ser joven es vivir el momento Ser joven es proponerte cosas, proponerte aprendas y cumplirlas Es una etapa de la vida en la que tienes que vivir con responsabilidad Ser joven es tener la edad de las posibilidades, la fuerza, el tú puedes porque es cuando están las ilusiones más fuertes en tu vida Mucha responsabilidad, mucho trabajo Ser joven es ser divertido Ser joven es tener la libertad de expresión Ser joven es disfrutar de mi tiempo pero con responsabilidad Ser joven es vivir al máximo, en plenitud Ser joven es un momento de la vida para disfrutar las cosas que quieres y te propones y para ser feliz Para mí ser joven es tratar de divertir Ser joven para mí es tener más tiempo para hacer deporte y convertirme con un amigo Ser joven para mí, para mí ser joven significa ayudar en todo lo que pueda, lo que sea estudio, ayudar a mis padres, llevarme la vida tranquilo, para mí eso significa ser joven Ser joven es estar en la etapa de la experimentación Ser joven es una gran responsabilidad ¿Por qué? Porque la sociedad espera de ti un buen futuro Ser joven es vivir la vida loca, es darte la oportunidad de poder ser tú mismo Ser joven es aprender a ser responsable para que tengas un futuro en tu vida Una etapa de diversión, también es el proceso para entrar a la madurez Salir adelante y dar buenos hijos Ser joven es arriesgarse a tomar decisiones Ser joven es aprender a ser responsable Ser joven es ser libre, ser responsable y ser un buen hijo Ser joven para mí es conocer a más personas y divertir Ser joven para mí es ser la novedad Ser joven es poder hacer lo que yo no quiera porque tienes las cosas en ese momento Ser joven es como una etapa de la vida para divertirse Ser joven significa tener la vitalidad y la energía para emprender los proyectos Ser joven es libertad, libertad de expresión, diversión, estar frente a la moda, estar innovado, estar en la fiesta, divertirse Ser joven para mí es una etapa en la que puedo divertirme y conocer el mundo más a fondo Ser joven es llevarse la vida a relajarse Si la adicción es porque si no vas a ser disfrutado Ser joven a la manera de Salvador Allende es ser revolucionario Ser joven es cuando tienes todos los ideales, es cuando tienes todas las metas y cuando quieres lograr todos los objetivos Ser joven es chido porque ser joven es la vida Ser joven es el mundo más grande Ser joven es un mundo más grande Ser joven es un mundo más grande Ser joven es algo que te gusta